Y las cumbias fausteras en San Luis Potosí se escuchan Como un día yo te quise, nadie te podrá querer Tu nací un sentimiento, así que malo volví a querer Y estoy enamorada, pero no estoy de ti El cariño que me daban, el tiempo ya lo voló Hoy no siento ya ni otro, mucho menos siento amor Hoy no siento ya ni otro, mucho menos siento amor Y me puse a dejarme ahora, solo por ingratitud Ni intentas dejarme ahora, solo por ingratitud Si tu vives para mi, y yo vivo para ti Si tu vives para mi, y yo vivo para ti Y estas son las cumbias fausteras Y estas son las cumbias fausteras Y estas son las cumbias fausteras Y tu ya la soledad, ella solo es para mi Y tu ya la soledad Y el fausteras Tú, tu vienes el dueño, ahora es tarde, estoy enamorada Tú, tu vienes el dueño, ahora es tarde, estoy enamorada Y las cumbias fausteras en San Luis Potosí se escuchan Gracias por ver el video